¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no pudieras acceder a los ordenadores de tu negocio? Piénsalo bien. ¿Podrías seguir trabajando como lo haces habitualmente? ¿Y tienes copias de seguridad con todo lo necesario para seguir con tu día a día? ¿Podrías mantener un flujo normal con tu gestoría, proveedores y clientes si tuvieras todos los ordenadores bloqueados? Pensé que a mí no me pasaría nada de esto, que eso solo pasa a las series de televisión. Pues no. Eso nos puede pasar a cualquiera. Cualquier profesional está en riesgo de sufrir secuestros de información. ¿Has pensado cuáles serían las consecuencias para ti?